Ok Wolo, estamos sacando el video de la cerca. Aquí está la leña. Esta es la cerca. Vamos a seguirlo. Hasta acá. Para que tu veas. En que porte es. Aquí es donde tuve que hacer el parche. Que se le cayó cuando tuvimos esta tormenta de viento. Y aquí estamos viendo para atrás. Todo esto es la cerca. Y aquí tenemos. Unas plantas. No sé si quieres que lo tumbe antes que tu venga. Para poder trabajar mejor. Y dice Lucho que quiere venir a ayudar con la cerca. Pero no sé. Enseñame que él está tomando. Demasiadas pastillas ahora. Un problema con el corazón que tiene. Y aquí está la cerca. Estamos llegando al final. Esto es todo por atrás. Y hasta aquí se terminó. Ok. Adiós.